hola y bienvenidos al vídeo 92 en mis canales de youtube y facebook tuve la oportunidad de asistir a otro maravilloso concierto de adexe y now esta vez en andalucía en la gran ciudad de córdoba muchos de ustedes me pidieron que equilibrara más el vídeo entre adexe y now set guión realmente espero haberlo hecho mejor esta vez hice la mayor parte del viaje en tren esta vez pero el viaje incluyó un último vuelo mis disculpas a nuestro planeta con greta navegando por el océano lo menos que puedo hacer es dejar de volar estamos en el teatro axerquia y el concierto está a punto de comenzar disfruta y y y y y y y ¡Vamos, Llanche! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Como dice el coro! ¡Vamos, vengas y el marco arriba! ¡Todo el mundo vacía hacia arriba! ¡No es que no hay momento! ¡Supere de que no me compagamos! ¡Todos el mundo se tira por el baño! ¡Ellas no el brazo, tú las mamacitos! ¡Ellos bailan para su ritmo despacito! ¡Casa horrible, tibia! ¡No te pierdas! ¡Esto es lo que pasa! ¡Muchas gracias! 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 Ya me queda claro que no quería contigo, pero por lo menos voy a darme un besito, que me muero a poquito. No te voy a decir ser, nada que no te dice que es sincero, aunque la deje que no es sincero, verdadera, no puedo ver, todo lo que no es sincero, nada que no te dice que es sincero. ¡Suscríbete! 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 Sin duda sigue tuve 번 packaging Todos el mundo aquí saltando dando forma que no dicen mano Sin duda code sigue tuve donde va a estar todo el mundo movimientos saltando riendo bozando Dando palmas, dando palmas Dura con cintura ¡Bravo! ¡Ha llegado! Momento de bailar Tiki Tiki La mañana está sin él Que te deja de ser un regalo Que no te espera, no se espera La música está buena Pinchada, la niña Ellen ¡Mueven durazos de cabezas! Yo así juavecito Agro son clavos Mi mamá Llegó Si tú no es viejo La cabina Mi mamacito Mi cantacito Llegó No me he dicho en mi Yo le voy a dormir Para que se lo goce Que rayos en fe Cuarentenas Si somos vivientes Los títulos Te cervidos En el cuarto En el cuarto Mi canción de Ríos Mi canción de Ríos Me conocemos muy bien Como DJ Como DJ Música Mi canción de Ríos Música 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 y 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 a un concierto más en primavera los mantendré informados muchas gracias por vernos espero que hayas disfrutado del concierto tanto como yo si te gustó el vídeo por favor coméntalo y suscríbete significa mucho para mí gracias y hasta la próxima y y y y y y y